El Ángel Morroas Ibarra, presidente del PAN Jalisco, informó en rueda de prensa sobre las denuncias en contra de candidatos del PRI y Movimiento Ciudadano en todo el Estado por exceder gastos de campaña y utilizar recursos públicos a su favor. Aseguró que en Puerto Vallarta se está recopilando información necesaria para denunciar a los candidatos a la alcaldía por ambos partidos. Es que penosamente se repite en Puerto Vallarta lo que hemos tenido en muchos otros municipios del Estado, lo que hemos tenido en la capital del Estado y en la zona metropolitana, en los gobiernos, ahora sí que en los gobiernos del PRI. Hemos visto cómo les gusta y se ha hecho una costumbre la utilización de recursos públicos, la presión a los trabajadores, a los servidores públicos para que se integren a las campañas. Y así como hemos presentado denuncias en zona metropolitana, ayer presentamos una denuncia en Ciudad Guzmán también por la utilización de recursos públicos. Estamos aquí armando los expedientes y los recursos necesarios para presentarlas ante el Instituto Electoral y ante la FEPADE para que las instancias correspondientes hagan lo propio, porque sabemos que quienes están en este momento en la contienda por parte del PRI, por parte del Movimiento Ciudadano, por un lado hay un tope de campaña y le hemos pedido al Instituto en cada uno de los casos en el Estado, en el caso de la gobernatura y en el caso en este de Puerto Vallarta que se revisen de dónde están saliendo los recursos. El candidato del PRI ha rebasado claramente los topes de campaña, hemos estado acreditando nosotros los gastos en este municipio y bueno, le estaremos exigiendo al Instituto que haga cuentas claras y que les exija a los candidatos que den a conocer de manera transparente cómo se están invirtiendo los recursos y hemos visto, insisto, el derroche a nivel estatal por parte del candidato de Movimiento Ciudadano a nivel estatal y el mismo caso de Ramón Guerrero aquí en Puerto Vallarta. Simplemente el evento con el que dio arranque, ese artista está cotizado en cerca de 700, 800 mil pesos. El tope de campaña aquí en Puerto Vallarta es cerca de 800, 700 mil pesos. De entrada no tiene financiamiento, de entrada, hay que dejarlo claro. Segundo, el tope de campaña es de 700 mil pesos. Además dio conocer que Humberto Muñoz Vargas, abanderado del PAN a la alcaldía de este municipio, ha gastado alrededor de 350 mil pesos en lo que va de su campaña y que pretenden entregar cuentas claras a las instituciones electorales.